Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado Él lo tomó y lo comió delante de todos Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes Yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras Y añadió, así estaba escrito El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día Y comenzando por Jerusalén en su nombre Debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de todo esto Palabra del Señor En estos días que seguimos celebrando la Pascua Durante los ocho días posteriores, la octava de Pascua Es muy lindo verlo a Jesús, a Jesús resucitado Entrar nuevamente, salir al encuentro de los suyos Y lo hace no como otras veces, así a las grandes multitudes Como la multiplicación de los panes, por ejemplo O como la entrada a Jerusalén Sino lo hace en la intimidad En la familiaridad del pequeño grupo de discípulos, de apóstoles De sus seguidores, de nosotros Y lo hace en la cotidianidad Por eso me parece que Tal vez una de las cosas lindas de este tiempo Es que nosotros podamos descubrir A Cristo resucitado en lo cotidiano de nuestra vida No en grandes momentos Que sin duda estarán En grandes eventos En cosas por ahí grandielocuentes, maravillosas Sino ahí Entre los sartenes y las ollas En el escritorio de la oficina O en las aulas de los colegios En la fila del banco o del supermercado Bueno, ahí es donde Jesús quiere presentarse como resucitado Inclusive, Él les dice Miren, yo me estoy encontrando con ustedes Para mostrarme como resucitado Ustedes tienen que ser testigos ante todos los demás Y el ustedes se refiere a cada uno de nosotros Nosotros que realmente sabemos Que creemos, que experimentamos La presencia de Jesús resucitado En nuestra vida cotidiana La tenemos que mostrar La tenemos que anunciar Y ese es el gran mensaje de estos días ¿Qué signos nos da Jesús resucitado? Porque vieron que Como sucede con los discípulos de Maús A veces camina al lado nuestro Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta Porque a lo mejor Vamos demasiado enredados Con tantas cosas Que realmente, razonablemente Nos preocupan, nos afligen Estamos así con cosas Que a veces nos impiden Verlo a Jesús Como les pasó A los discípulos de Maús Entonces, ¿qué signos vemos? Bueno, un signo clarísimo Que hoy lo vemos en el Evangelio Cuando llega Jesús resucitado Lo primero que nos inunda es La paz La paz que no es No tener problemas Ni tener todos los problemas solucionados No, la paz La paz es ese Saberse cuidado Acompañado Sostenido Por Jesús El Hijo de Dios Eso es la paz Que también Coincide con la alegría Pero no con esa alegría Así de jolgorio De fiesta A lo mejor un poco superficial Sino esa paz y esa alegría Que nos inundan Cuando nos sabemos en los brazos De alguien que realmente nos quiere Nos ama Y nos cuida Primero la paz Lo segundo Son las llagas Les muestra sus manos Su costado Y sus pies Allí Atravesados Por los clavos O sea, les muestra sus llagas Las cicatrices O sea, que no es un Jesús resucitado Así Sin incólume Sin ninguna herida Es un Cristo Herido Y herido Con rajunios Herido con clavos Él lleva las mías Mis heridas Son las mías Las llagas De las manos Del costado Y los pies De Jesús Entonces Es un Cristo Que es glorioso Pero es herido Como nosotros Como nosotros Y lo tercero Me parece que es Un Jesús de carne y hueso Hoy les dice Y hace algo Muy muy interesante Nosotros a veces Pensamos que Cuando en la vida eterna Estemos como Jesús Con un cuerpo glorificado Por ahí Somos como angelitos Pero no somos como angelitos Él precisamente les dice Tóquenme Vean Un espíritu Un fantasma No tiene carne Ni huesos Como ven que yo tengo Y después entonces les dice Tienen algo para comer Y come Nosotros vamos a ser así Porque Jesús glorificado Jesús resucitado Es también un hombre De carne y hueso Glorificado No sabemos Qué significa eso Pero sí lo anticipa En su resurrección Lo que nos va a pasar A nosotros Bueno Hoy volvemos A decirle a Jesús Quedate con nosotros Quedate con nosotros Como le dijeron Los discípulos de Maús Quedate con nosotros Porque lo que La misión Que nosotros tenemos No la podemos hacer Sin Jesús Este de que Tenemos que ir A predicar A todos los pueblos Tenemos que ir A anunciar A todos Pero inmediatamente A los que tenemos al lado A la resurrección De Jesús Porque somos los testigos Que no podemos callar Lo que hemos visto Y oído Que así sea